¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y gente, venimos hoy con una información bastante buena, ¿verdad? Tenemos que Supercell ha sacado ya, se ha revelado lo que va a ser la nueva evolución de Octubre, ¿vale? Van a ser los murciélagos, como ven por aquí, lógicamente estaban subiendo todas las cartas comunes y una de ellas va a ser los murciélagos y ya saben que va a ser el mes de Halloween, así que lo estaban dejando, esto estaba ya predeterminado, estaba ya pensado a tope. Chicos, antes que nada, tienen por aquí los mejores mazos para el de nuevo desafío, desafío de la venganza del príncipe, está todo por aquí arriba, así que dejen un buen like y suscríbanse y ya saben que me apoyan demasiado. Y ahora sí, gente, venimos con esto, ¿vale? El terror viene a aletear en la noche, como ven por aquí, esto es en Twitter, en el canal oficial de Clash Royale, tenemos, como digo, el terror viene a aletear en la noche, se ven los murciélagos por aquí arriba y la verdad que, oye, tiene muy buena pinta, no sabemos realmente todavía cómo va a ser el gameplay, así que esperaremos, desde que haya algún vídeo, alguna cosita nueva, alguna información nueva, vendremos con otro vídeo, así que no se preocupen por nada, no sé si será hoy o será mañana, puede ser que sea mañana el gameplay en sí, pero por lo menos ya sabemos, la carta revelada va a ser los murciélagos, va a ser los bats, que no sabemos realmente qué función tendrá su evolución, pero lo que sí puede ser es que, más o menos, viendo lo que han hecho las otras evos, pues tenga un poquito más de vida, a lo mejor resisten a unas flechas, no lo creo, pero a lo mejor a un zap puede que sí, iremos viendo, ¿vale? iremos viendo, hay alguna cosita, no sé si se acuerdan, gente, un desafío que hubo, que lo enseña por aquí nuestro compañero Ferdas, que los murciélagos eran invisibles, yo espero que no, ¿vale? Yo espero que este desafío no se dé, porque si no, la liamos parda, o sea, que no sea la evo, por decirlo así, no vaya por este rollo, prefiero que tengan como más vida, que sean como más grandes, o algo así, ya iremos viendo qué dinámica tiene esa carta, pero, vamos, por favor, que no sea invisible, por favor, que no sea invisible, porque la liamos parda aquí y nos quedamos solos. Y bueno, chicos, por aquí, como ven, está la foto al revés, lo sube nuestro compañero asiático, y ya vemos aquí, ahora sí, lo vemos un poquito mejor, los tres murciélagos, tienen los ojos como rojitos del, supongo, el elixir oscuro, como con furia, pueden ser que tengan furia realmente, que sean algo como el desafío de hoy con el príncipe, ya iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo qué tienen, pero, bueno, va a ser un vídeo cortito, simplemente era para anunciarles esto, ¿vale? Que tenemos ya los murciélagos evolucionados, que han revelado que será la nueva evolución para la Season 52, chicos. Murciélagos evolucionados, los esperaremos así con los brazos abiertos, ya saben, chicos, para octubre, para Halloween, tendremos estos bats por aquí, por el canal, y lógicamente en Clash Royale. Gente, vídeo cortito, como digo, ya saben, para mañana, o, bueno, las siguientes horas, ya iremos viendo, porque queda mucha información todavía, cambios de balances, venimos con la información de la temporada entera, de la 52, luego el gameplay de estos bats evolucionados, que los iremos viendo también, queda muchísima información por dar, así que ya iremos viendo si va a ser en unas horas o va a ser en los siguientes días, ¿vale? Así que nada, chicos, ya saben, tienen por aquí arriba los mejores mazos para la venganza del príncipe, y ya saben que la nueva Evo va a ser los murciélagos. Iremos viendo qué nos ofrece, qué dinámica tiene la evolución de esta carta, de los bats, pero, por favor, que no sea invisible, porque la liamos parda. Como sea como el desafío aquel, no nos queda nada, madre mía. Chicos, nada más, espero que les haya gustado, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón, y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Venimos con mucha más información en los siguientes días, las siguientes horas, así que un saludito muy muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!